El cervecho, el guapuche ¡Viene Guanajuato, compa! ¡Viva nuestro amigo Luis García! ¡Compas José! ¡Con Armando! ¡Viva la vida lo grande! ¡Viva lo intensamente! Y ahí le va la salida, mis amables amigos ¡Viva la puerta! ¡Agarra! 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 ¡Oiga más! ¡Oiga más! Y se ha dicho que está bonito ¡Es lo bonito! ¡Lástima que se le da poquito! ¡Es para el curado allá en el campón de acero! ¡Cuidado de los dolares! ¡Agarra! ¡Es el tigre de Guanajuato! ¡Ellos son los toros grandes! ¡El puro rancho! ¡El guapuche! ¡Venga el aplauso al amigo Sebastián! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie con la rumorosa Nadie con la rumorosa Nadie con la rumorosa ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Presencia de Juegos! ¡Vámonos! ¡Presencia! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, seguidores! ¡Vámonos, amigo! ¡Impresionante! ¡Ahí está luchando, peleando! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Intercelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué revuelta! ¡Qué reparo! ¡Es el cienfuelo! ¡Con un ching! ¡Con un ching! ¡Ahí está luchando! ¡Ahí está luchando! ¡A Luis García! ¡Sí, señor! ¡Le sobró chile a Petra y no más! ¡Ja, ja! ¡Ay, pariente! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Mi amor de Trabajita! ¡Mi amor de Trabajita! ¡No me beso! ¡No me le beso! ¡Y no le beso! ¡Y me da mi voces! ¡Mamacita! ¡Sí, no me beso! Y mi amor de Trabajita! ¡Mi amor de Trabajita! la leña del peor, y quien le añade un muchacho, fue la estrella de Casabuaje, y que es la estrella de Vite, ¡cuálito! Ahí te va el concurso, salida domita, le hace el primer corazo, ahí te va la gracia, y toda la vuelta, cuidado, peligro, 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 en la de Paco Rancho, a todos amigos, y que la Virgencita les siga, les siga bendiciendo, para tomar las mejores decisiones por su municipio, por su lugar de origen. Muchísimas gracias, de todo el corazón. ¡Adiós! ¡Adiós a la imprimera! ¡Saludos! ¡Adiós! 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 ¡A vuelta, señores! ¡Buenos, amigos! ¡A vuelta, señores! ¡Hoy que arrasado! ¡Salida impresionante! ¡Dios de baño! ¡Se va, se queda! Parece mal alquipete, ave María Pulisimo, regálame el aplauso, regálame el aplauso, ¡es un brazo! ¡Los de baño! ¡Los de baño! ¡La vida impresionante! ¡Los de baño! ¡Se va, se queda! ¡Esta mal alquipete, ave María Pulisimo! ¡Regálame el aplauso, regálame el aplauso, es un brazo! ¡Los de baño! Y no se quede con las ganas de aplaudirle que eso no se cobra No se quede con las ganas de aplaudirle que eso no se hirve Cuando me parece que es con los ganas de aplaudirle que eso no sé Y conmigo, alcoo de ahora Ya está pasando el ácido ¡Señores con esto nos pedimos, a todos los ganadores! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el ácido de aquí! ¡Aven a un ácido de aquí! ¡Las han estrellas de aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡No van a espedazar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué reparo! ¡Impresionante el guise del payaso! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Señoras y señores, pásenle mi jinete.